Hola muchachos, ahora les quiero enseñar Si tienen de estas luces que son tiras así largas usualmente vienen en rollos como estas vienen en rollos de 16 pies lo que pasa es que traen dos de estos la luz ya viene con dos de estos, una en cada esquina pero que pasa si tienes pedazos cortos como este o como este entonces lo cortas, vamos a decir cortas tres pies allá, tres pies acá tienes seis pies ahí cortaste los dos terminaciones, en lo cual usaste seis pies, pero te quedan diez pies más, pero que pasa te quedan con esto así entonces en los mismos electrical supplies no se hondipo si lo tiene o no pero los electrical supplies te venden estas cosas entonces esto lo puedes conectar acá y puedes seguir rehusando la luz estos cuestan como un dólar encuentras en cualquier electrical supply entonces que haces si ves estos puntitos de cobre son las uniones donde hace el contacto no se si alcanzas a ver que acá tiene un positivo y un negativo entonces que hacemos lo que se hace cortas la luz pegadito vamos a decir en este caso lo cortas acá no importa si le cortas un pedacito para poder insertar este acá así de esta manera si ves lo insertas hasta el fondo aquí trae como dos alambritos entonces con la ayuda de una tenaza de estos lo apretas lo pones acá y le haces presión lo apretas no con tanta fuerza porque lo puedes quebrar pero ahí esto ya lo apretó si ves y ya tenemos otra punta para seguir instalando nuestras luces y pues así puedes usar toda la pieza completa dependiendo del tamaño que necesites que puedas comprar dos tres más porque te digo viene con dos bueno espero les haya servido este tip por si no lo sabían esa es la manera de que puedes rehusar todo